Te doy tres días, tres días, si en tres días no tienes para pagar la letra, cuando llegues conmigo, para que trabajes en mi tierra, nos veré pronto. ¡Eliseo! 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 ¡Eliseo, tu siervo, mi esposo ha muerto! Y tú sabes que él era temeroso de Jehová y conocido entre los profetas, pero ahora han venido los acreedores y quieren llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Qué hago? ¿Qué haré yo, mujer? Declárame lo que tienes en casa. Nada, no tengo nada, nada. Mujer, declárame lo que tienes en casa. Nada, excepto una vasija con un poco de aceite. Ves, pide vasijas prestadas a tus vecinos. No pocas, muchas. Ven, agarra tú y tus hijos y enciérrate. Llena las vasijas y al llenar la primera, pon la paz. Ven y haz como lo he declarado. Vamos, vamos, vamos a buscar la vasija. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Poderoso Dios, bendito. Vamos, hijos. Búsquenme más vasija, apúrense. Búsquen más vasija. Poderoso, poderoso, poderoso. Señor, yo sé que tú eres Jehová, Quire. Tú eres el proveedor. Señor, tú eres el padre de huérfanos. Esposo, aleluya. Y defensor de las viudas. Señor, gracias por tu milagro, por tus proezas, Señor. Señor, gracias, Padre, porque tú no cambias, Señor. Señor, gracias, Padre, porque tú no cambias. Señor, gracias por tu misericordia. Traigan más vasija, mis hijos. Oh, Señor, ha cesado el aceite. Poderoso, Jesús. Eliseo, hicimos como tú nos dijiste. Y llenamos toda la vasija. Y el aceite ha cesado. Vende, vende el aceite. Paga tus acreedores. Con lo que quede, vive tú y tus hijos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque tú no cambias. Tú eres el mismo al ser hoy por los siglos de los siglos. Y confiamos en tus poderes. Confiamos, Señor, aleluya. En que tu luz que nos deja solos, Señor. Gracias, Padre, aleluya. Porque no hay justo desamparado ni su descendencia que para los aleluya. Vamos, hijos. Vamos a vender este aceite. Vamos a pagarme a los acreedores. Y con lo que quede, vamos a vivir. Gloria al cumple de mi Señor. Gracias, Señor.